¿Qué tal? Hola. Muy buenas, señor. Ya me estoy riendo. No hemos empezado, ya me estoy riendo. Pero deciros no saber, bueno, sí sé por qué, porque antes de grabar, evidentemente, aquí se tienen conversaciones, pero claro, tampoco queremos que nos quede en los canales, ¿eh? Tampoco... Bueno, dijimos que aquí estaríamos si pasábamos a semis. Ya hemos dicho y adelantado que si pasamos a la final, por supuesto, habrá otra y ya si ganamos la final, ya hay que hacer algo especial. Si ganamos la final, hacemos un serial aquí todo el verano y ya está. Pero estamos corriendo mucho, ¿eh? Bueno, bueno, yo es que estoy muy, muy arriba, muy arriba. Ya te lo dije en la vuelta. Ya lo hablamos en la ida, perdón, antes de empezar estos cuartos. Yo es que tengo una confianza. Sé que me voy a llevar el golpe del siglo, pero estoy muy confiada con este equipo a estas alturas de año. Parece mentira para mí con lo que yo he sufrido este año. Lo hemos pasado mal en Liga, lo hemos pasado mal con la Supercopa y aún así, no me digas, pero estoy contenta con ellos en Champions. Yo me fío de ti 100% porque en la última vez que grabamos dijiste la ida ganamos 2-0 y pa'lante. Y es verdad lo que dices, yo en enero había jubilado a media plantilla ya, o sea, para mí ya no valía casi ninguno porque yo soy así, que lo voy a hacer. Y ahora, no que esté súper confiado, pero sí que tengo la sensación de que, bueno, este equipo por lo menos va a competir. Vamos a competir y luego ya veremos. Yo creo que sí. Tengo que decirte que incluso acerté la porra de la vuelta, ¿eh? Que dije 0-2. Sí, sí, sí. O sea, perdón, 2-0. 0-2. Pues pa'lante. Di 8-0 en la ida del Bernabéu por si acaso en la vuelta se nos da mal y ya está. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito del Madrid, de la Champions, de otra vez en semifinales, esas 11 en 13 años, de cómo vemos a ese City que asusta, es verdad que asusta. Luego yo he de decirte que, por ejemplo, el partido del Bayern, es verdad que, a ver, tampoco puede ser una apisonadora a todos los partidos y menos contra un Bayern en Alemania, pero, hombre, un poco más descafeinado el City, incluso te diría que en algunos momentos hasta con dudas y luego hablamos un poquito del caso Negri y un poquito de las últimas cositas que han salido. Aquí hemos venido a jugar, yo pa'lante. Yo abordamos el tema, ¿eh? Venga, pues vamos con el Madrid, que es lo importante, lo que realmente importa en este país y en este mundo entero es el Real Madrid en Champions y el resto ya es secundario y, ¿cómo lo viste y cómo lo ves? Lo vi tranquilo, lo comentaba en mi canal que veía muchos nervios en Twitter, bueno, ya sabes que en Twitter, claro, que parece la jungla ahí, veía muchos nervios en la primera parte del partido contra el Chelsea y yo miraba el partido y digo, está tranquilo el partido, el Madrid está haciendo un partido, el partido que tiene que hacer y yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo me fijo mucho en Vinicius y Vinicius estaba tan tranquilo, no encaraba, estaba haciendo un partido correcto, te ha dicho, si Vinicius no le apetece, pues será que el partido habrá que hacerlo así. Yo vi un Madrid muy pragmático que luego es verdad que Courtois hace un paradón en la última jugada de la primera parte, pero claro, no podemos pretender que Courtois en 95 minutos no tenga que hacer una parada, o sea, eso es así. Pero me gustó porque vi un Madrid sabiendo lo que tenía que hacer, que no se complicó la vida, que en la segunda parte cuando tuvo que apretar un poquito, apretó y se lo llevó y que es un Real Madrid que mal que le pese a algunos, en octavos y en cuartos quizá haya sido el equipo que mejor ha competido en la Champions, para mí. ¿Y cómo llegamos? Bueno, llegamos bien, pero llegamos con una baja terrible que es la de Militao, o sea, yo hay tres jugadores que no querría perder por nada el mundo en una semifinal, que son Courtois, Militao y Vinicius, pues han perdido uno, pero creo que, como te he dicho antes, el equipo va a competir, el City da, más que miedo, respeto, porque tiene justo este año la pieza que le faltaba, que es una bestia parda arriba, que es que todo lo que toca casi dentro del área es gol, pero bueno, yo creo que el Madrid va a estar ahí y va a haber algún momento en la eliminatoria en el que estemos a tiro de meternos en la final, otra cosa es que lo sepamos aprovechar, claro. Claro, a ver, se presenta más complicado, se presenta más complicado que contra el Chelsea, contra el Chelsea, bueno, tampoco tuvimos suerte en el sorteo, porque había rivales un poco más fáciles, pero bueno, más o menos, dentro de lo complicado, pues no era lo peor que nos podía tocar, sabiendo que si pasábamos al Chelsea, pues íbamos a tener a los dos grandes cocos, yo creo, aparte del Madrid, por supuesto, que es el gran temido en esta competición, obviamente, y por razones obvias, pero sí que es verdad que es más difícil, va a ser más difícil, hombre, a medida que se va avanzando en la competición, pues va siendo más complicado, pero yo estoy tranquila, fíjate, yo pese a todo, creo que, a ver, es verdad que no es el City del año pasado, obviamente, la diferencia es bastante sustancial, pero van a dar la cara, van a competir, es verdad que por estadística, a ver, por estadística, en alguna semifinal tenemos que caer, borrar esta parte, borrar esta parte, porque claro, ya está, ya está. No, pero pese a todo, te digo que creo que va a pasar el Madrid, creo que va a pasar el Madrid y por una razón, y es que creo que el City se va a acabar cagando, me da la sensación, sí, el City no ve al Madrid enfrente, por mucho Haaland, es que estoy demasiado crecida, pero yo creo que cuando ve al Madrid enfrente, es que, le van a venir otra vez recuerdos, a Guardiola le van a venir también recuerdos y se van a cagar. Bueno, Guardiola ha tenido alguna que otra emigratoria contra el Madrid, la que no se lleva cuatro en el Allianz, se lleva una remontada histórica en el Rabeu, yo tengo claro dos cosas, primero que me hace mucha gracia porque ya te voy conociendo y lo de ahora estoy muy tranquila, dentro de dos semanas estás esperando porque te conozco ya y no a ver quién te aguante y seguramente Manquer llame a mi casa con las maletas diciendo no puedo más, me vengo aquí, entonces bueno, pues será fantástico y luego, Guardiola hubiera preferido mil veces al Chelsea en semifinales antes que al Madrid, o sea, aquí es verdad que hablamos mucho del City, de que es un rodillo, de que mete miedo, tal, y es verdad, pero también hay que hablar de la otra parte, el City hubiera preferido a cualquier otro rival ahora mismo, a cualquiera, de los que había en Champions desde que empezó, antes que al Real Madrid y luego, el precedente cercano, tienes dos versiones, la de queremos venganza, fenomenal, me parece lógico, y la de como la eliminatoria esté ahí, y el Madrid nos dio un zarpazo otra vez, pues como en el Bernabéu en aquella noche famosa, las caritas de Bernardo se iba de compañía totalmente pálidos, que parecía que les había una salmonellosis o algo, y a ver qué pasa, pero creo que, vamos, lo que te acabo de decir, que Guardiola hubiera preferido el Chelsea mil veces antes que enfrentarse a estos, porque Guardiola es muy cínico y es un hipócrita, pero dentro de esa hipocresía y esa falsa humildad que tiene, dice una cosa que es verdad, aunque él no se la crea, y es, para ganar a Champions tienes que ganar Madrid, y no es precisamente el partido más fácil de la temporada. No, no, yo creo que, vamos, hubiese preferido mil veces incluso enfrentarse otra vez al Bayern, que volver a hacerlo contra el Madrid. Sí que creo que va a haber una diferencia y es que, por ejemplo, contra el Chelsea tenía la sensación de que en el Bernabéu se podía quedar todo resuelto y aquí creo que el Madrid va a jugar de otra manera, va a jugar con mucha más precaución y con mucha más cautela en la ida, aunque sea en casa, y que va a estar, se va a resolver todo allí. Creo, eso sí que me va a dar más nervios porque evidentemente esa incertidumbre es lo peor que puede ocurrir. Pero, claro, hay que ser inteligente y también saber contra quién te estás enfrentando y en este caso, pues el rival yo creo que te va a obligar a tener un poco más de cautela, no a salir encerrados aquí, no a salir a no encajar y ya está, pero, hombre, con mucho cuidado con la espalda, sobre todo teniendo en cuenta esas bajas que tenemos en defensa. Es que yo pensé que no íbamos a hablar de eso ya en el vídeo y me iba a quedar más tranquilo todavía, pero es que esas bajas de defensa. A ver, luego el Madrid tiene que encontrar un equilibrio entre quedarse a defender todo el rato o hacer lo que hizo contra el Chelsea, que es salir a tumba abierta buscando goles, que todos dábamos por hecho que al Chelsea en la ida le íbamos a ganar y la duda era a ver si le podías meter dos, tres y dejarlo más o menos. Contra el City eso no va a pasar, tiene que ser una noche histórica para que eso pase y yo creo primero que no va a apostar por Toni Kroos como pivote porque el City es un animal totalmente diferente a Chelsea o Liverpool y luego a ver cómo gestionamos primero la baja del militado y luego ya veremos si se suma la de Álava, si se suma la de Álava pues una de dos o Camavinga va a la lateral izquierda sí o sí o juega Vallejo que no creo o no sé cómo lo va a hacer Ancelotti pero desde luego que ahí el City tiene una base importante porque no es lo mismo militado que Rudiger y mira que Rudiger ahora lo está haciendo bien pero a la hora de emparejar Haaland yo creo que lo hubiera pasado bastante peor con militado ya no, no, eso seguro eso seguro con lo rápido que es militado y todo bueno, a ver a ver cómo llegamos para entonces habrá tiempo ¿cuándo es la vuelta? no sé, o sea, la ida ¿cómo que cuándo? pero bueno dos semanas no lo sé, no lo sé no lo he mirado el 9 de mayo sé que no es sé que no es ni la semana que viene ni la siguiente porque hay liga creo en tres semanas ¿qué merece? ¿a quién le interesa esa competición? pero la liga esta la liga la liga te reconozco que fue la pereza lo que me venció en mi búsqueda de cuándo era porque lo miré miré cuándo era y dije la semana que viene no es hay liga la semana siguiente hay liga ya lo miraré ya lo miraré porque digo liga, 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 liga es como no me importa la liga yo creo que la liga ya no le interesa a nadie yo lo siento por los queridos amigos culés pero estará todo el mundo pendiente de hecho ellos están más pendientes la del Manchester City es que te lo iba a decir te lo iba a decir es que ni siquiera ellos están ya pendientes de la liga no hace falta ver bueno, ves al equipo ya lo ves que no les motiva absolutamente nada les da ya todo igual ya saben que llegará en algún momento el alirón y cuando llegue pues ya lo celebraremos pero es que están ya de vacaciones ya están de vacaciones bueno, los últimos partidos también te digo sería precioso que perdieran también este fin de semana contra el Atlético de Madrid se pusiera el Madrid a 8 puntos que sigue siendo una distancia sideral pero bueno saliendo como son ellos allí ya empezaría con el picorcito este y me haría mucha gracia cuidado, cuidado porque es que la imagen puede ser terrorífica puede ganar la liga pero con una sangría de puntos que la van a celebrar igual pero luego yo lo he dicho muchas veces en el canal de esta liga no se va a acordar ni Dios o sea, de esta liga se acordarán ellos pero el resto de la humanidad de esta liga es que ha sido una liga además aburrida porque el fútbol en España cada año es más aburrido sí, es verdad sí es poco motivacional o sea, no es nada atractivo nada, nada, nada pero bueno todavía quedan jornadas vamos a ver pero verdad están más aferrados a la Guardiola y al Salvador del fútbol que a su propia liga pero bueno esto es así es así bueno, pues a ver qué pasa qué crees que va a pasar en la ida te voy a preguntar un resultado para la ida y en global ¿cómo? ¿ya? ¿ya todo? ¿me la juego entera? sí pues en la ida 0-8 pues no te firmo pero con sangre yo que sé de cualquier parte de mi cuerpo casi 1-0 en la ida te lo firmo 100% y mira que es un resultado muy corto pero 1-0 en la ida y para ser optimista y que no me mates 2-1 en la vuelta pasamos por penaltis como tú estás tan tranquila como hicieras tan tranquila pues penaltis como hicieras tan tranquila pues una tandita de penaltis ahí que además vayamos el primero y luego ya hola ¿te imaginas que pasa eso que llegamos a la tanda de penaltis y vayamos el primero ¿te estarías quejando en mi madre? muchísimo es posible pobre mujer porque no tiene la culpa pero madre mía me puede dar algo ¿eh? me puede dar algo no que tú estás tan nervioso tranquila tranquila hombre te digo por estadística una tanda de penaltis ya va tocando ¿eh? yo no estoy no estoy preparado hay que ir mentalizándose ya para cualquier cosa que pueda pasar para cualquier cosa bueno sí tendrías que hacer un reaccionando por huevos claro ¿la verías o te taparía los ojos? yo la última la última fue la del Atleti ¿no? me suena así ¿no? la última que recuerda a mi cabeza que fue la más esa la vi con amigos y una amiga mía recuerdo que se fue a una esquina literalmente contra el rincón sin ver absolutamente nada nada de nada y yo iba mirando de reojo la miraba más a ella que a la propia tanda a ver no lo sé lo pasaría tan mal es que es que se pasa muy mal da gusto verlo cuando no son los tuyos a que sí me encanta cuando hay una zona delante izquierdo está en equipo es que es de mis pasos favoritas en el fútbol sí, sí, es verdad sí bueno, lo importante es que pasamos según tu pronóstico vale pasamos a la final fallamos el primero te acuerdas de mi madre y luego ya va a tu parante vale pues yo te voy a decir que yo creo que aquí quedamos 1-1 ya voy ya voy cagado a la vuelta y en la vuelta ganamos 0-1 0-1 no nos meten un golcita allí bueno no a ver que te voy a decir cualquiera que esté viendo este vídeo te lo firma vamos no porque vuelve es que para la vuelta tenemos habilitao pero 0-1 en el 95 no 0-1 en la primera parte ya o sea estoy yo tirando por la ética con los penaltis y tú aquí un 0-1 en la primera parte no no aquí 0-1 en el 95 pero gol además de Mariano de Mariano con una plaga de lesiones justo antes del partido que lo obliga a jugar y llorando el balón entrando con varios rebotes y y le renovamos y le renovamos hombre se lo merece se lo merece si lo hace se lo merece si mete ese gol Mariano es posible que paramos de duplicar el sueldo aunque no juegue más otra vez bueno a ver qué pasa a ver qué pasa vamos a ver porque es verdad que va a ser complicado yo me río mucho y me ves tranquila pero es lo que tú dices o sea me conoces ya perfectamente y a medida que pasen los días y se vaya acercando no va a haber quien me aguante aquí pero bueno menos mal que contigo lo va a pasar peor casi sí 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 porque además es que me pongo nerviosa de verdad y estoy como hiperactiva pero bueno vamos a intentar llevarlo bien vamos a hablar un poquito del caso Negreira vamos a hablar un poquito de esto porque bueno siguen saliendo cosas no hemos hablado de la rueda de prensa de la porta de todo esto bueno yo creo que que tampoco hay mucho más de lo que hablar o sea no dijo absolutamente nada no explicó nada y yo creo que bueno esto sí que lo he hablado con Mancuer creo que quien quien ya antes de empezar la rueda de prensa creía en que no había nada raro que no había nada ilegal que no ha pasado nada y que esto es una campaña y que es un linchamiento lo siguió pensando después de la rueda de prensa y por otra parte pues quien quien huele raro y quien cree que sospecha que ha pasado algo pues después de la rueda de prensa sigue exactamente igual puede que haya un grupito chiquitito de gente que estaba un poco a la expectativa a ver si esto efectivamente aclaraba o no pero vamos nada de nada de nada de nada y con esos archivadores de informes esos informes que los ha hecho el hijo lo reconoció el propio Laporta varias veces lo reconoció el hijo varias veces y lo reconoció el padre que estos son los informes del hijo pero que él tenía otro cometido lo que me llamó la atención de la rueda de prensa de Tebas es que van o han pedido la imputación del hijo que el hijo también se ha investigado algo que la fiscalía ya dijo en su momento que no lo veía de momento claro porque no les quedaba claro que el hijo conociera y compartiera los propósitos del padre pero para la liga pues bueno está algo más claro me gustaría saber tu opinión en este sentido y hasta qué punto crees tú que el hijo va hablando claro y en plata está metido en el cotarro o no hasta el corbejón hasta el corbejón o sea yo desde el desconocimiento y viéndoles perpento esta semana yo le veo cierta parte lógica primero a ver que se me entienda a lo de que Laporta sacase los informes del hijo es decir Laporta se dirigía en su mayoría a un sector aborregado de la afición que cualquier cosa que le diga se la van a aplaudir y entonces dice mira pues los informes aquí tenéis los informes en realidad los informes del hijo no valen para nada a día de hoy porque aquí al hijo como si le quieres poner una nómina ahora mismo en el Barcelona así es que da igual lo que importa es los informes de la persona que estaba en el comité técnico de árbitro eso es lo que importa entonces esa parte me parece lógica por parte del fútbol club Barcelona en plan no voy a dar ninguna explicación esto evidentemente en un juicio no te vale para nada toda esta explicación en un juicio a los tres minutos te dirían oye podemos hablar en serio por favor que estamos aquí no para perder tiempo y la liga por otra parte entiende que oye pues yo prefiero que se meta este hombre en la investigación que se investigue al hijo de Negreira porque si el Barcelona está luciendo esos informes si el Barcelona está hablando del hijo de Negreira y tal algo tendrá que ver en todo esto es verdad que ha salido algo así como que cuidado que podría estar llegando a un pacto con la fiscalía tal pero claro han salido ya tantas cosas del hijo que no sé hasta qué punto la propia fiscalía le interesa tenerle de la mano si es que a lo mejor con el propio hijo puedes tirar más de la manta es posible hombre a mí sí que me sorprende el tema de la fiscalía porque después de lo que bueno él ha declarado él declaró en fiscalía en su momento se filtró toda la declaración que hizo y bueno en ese momento la fiscalía no lo vio claro obviamente sin perjuicio de que luego según avance todo pues se le pueda meter pero lo tenía bastante claro en ese sentido y eso que Estrada Fernández en su querella sí que le incluía esto a mí me llama mucho la atención porque Estrada fue el primero aquí que dio un paso al frente el primero que dijo todos para adelante y al final el juzgado no le ha metido hombre es verdad que si llega un pacto con la fiscalía bueno si colabora y cuenta todo lo que sabe pues puede servir el problema es hasta qué punto hasta qué punto él puede saber realmente claro tendría que confesar y tendría que declarar en un juicio en un posible juicio que se celebre que él sabía y era conocedor de que el Barça estaba pagando al número dos de los árbitros a su padre que de aquella ocupaba ese cargo de vicepresidente para que él influyera de alguna manera en la competición ya sea a través de información a través de designaciones a través de que les filtren cualquier cosa que se hable en el comité de árbitros cualquier cosa pero claro tendría que declararlo así tal cual perjudicando obviamente también a su padre que a lo mejor le da igual porque no sabemos la relación que tienen ahora mismo o sea que esto a mí es que me parece todo un poco turbio un poco raro es verdad que también hay que tener en cuenta que estamos como como quien dice empezando con todo este tema entonces digamos que estos son piezas del puzzle que se van a ir montando y que es lo que acabas de decir tú a lo mejor a la fiscalía ahora no pero según vayan saliendo cosas a lo mejor el día de mañana sí que le interesa meter a este hombre debajo del foco y a ver qué pasa pero sí es cierto que también el tema del hijo de Negreira yo creo que la porta lo usa para ganar tiempo es decir mira yo las explicaciones que voy a dar a mi gente van a ser orientadas a este hombre que no pinta absolutamente nada en la trama pero gano tiempo porque los míos dicen aquí están los informes dejadme en par y los otros me pueden criticar pero de momento este chico no está siendo investigado entonces es un poco turbio creo que el Barcelona se está metiendo o sea cada vez huele peor todo esto del Barcelona y como le dijo lo dijo el presidente del Sevilla esto lo hablaremos luego en mi canal lo dijo el presidente del Sevilla en Cadena Cope que nadie nos está acusando de haber comprado árbitros que es que el tema no va por ahí si es que además aunque los hubieran comprado que nunca lo sabremos es muy difícil de demostrar entonces por ahí no van los tiros los tiros van por has pagado segundo de los árbitros durante 20 años el escándalo es ese entonces los clubes de la liga están cansados la UEFA ya veremos por donde tira porque la portas y te das cuenta el otro día en la presa le hace la pelota a la UEFA de una manera que a mí me resultó un poco triste como cuando sacabas un 3-4 en el examen y tú pensabas que habías sacado un 4-9 y voy a apretar un poco al profesor a decir la prueba me pareció en plan la liga muy mal el Real Madrid es franquista pero que bien se ha portado la UEFA con nosotros la UEFA lo está llevando de una manera extraordinaria con prudencia como tiene que ser la UEFA lo está llevando como tiene que hacerlo mañana sale la UEFA dice que se queda sin Champions y ya verás tú como que había el discurso de la porta diciendo que les han perseguido por el tema de la Superliga pero mi sensación es que aunque quede mucho todavía el Barça se está empezando a meter poco a poco en un marrón del que ya no van a saber salir porque claro las explicaciones que ha dado no valen y no tienen explicaciones nuevas ni tampoco convincentes que puedan dar a nivel mediático pues con lo suyo sí pero los clubes de la liga no le creen la liga no le cree y ya veremos dentro de poquitos días y la UEFA le creo o no le cree claro es que fíjate que lo que él decía en rueda de prensa es que claro esto de que se pagaba por no tomar decisiones en su contra y que se pagaba porque todo fuera neutral es una cosa que dice él es como la versión de él pero que eso no es verdad que la realidad son los informes vale hemos demostrado que los informes no son entonces ¿qué es? porque él tiene que al final dar una versión en el juicio obviamente o en la declaración que se le tome en instrucción tiene que dar una versión creíble a esa alternativa una alternativa posible que no sea ni los informes que no son del hijo ni no es eso y ya está o sea si no es por eso si lo que está diciendo Enriquez Negreira que es esa neutralidad o pagar para que no se tomen decisiones en su contra no es ¿qué es? demuéstrame para qué es y eso es lo que está muy complicado sí lo tiene complicado y por eso está tan interesante la trama porque no sabes qué va a hacer la fiscalía según vayan saliendo las piezas del puzzle y tampoco sabes la reacción del Barça yo tengo una pederada que es que va a haber un momento fíjate esto es una pederada mía en el que la porta va a dimitir ¿sí? yo creo que sí va a llegar un momento en el que esto se va a ir tan de madre sobre todo si les echa la UEFA de Champions y no va a poder hacer fichajes y no va a poder hacer ciertos movimientos que a lo mejor la porta coge y se pira de aquí no porque sea culpable de nada ni porque se le acuse a él de nada sino porque yo repito tengo la sensación por mucho que él sea un comercial impresionante creo que le está empezando a quedar grande el asunto le está empezando a quedar muy grande no sé tengo mis dudas no lo sé no lo sé pero te he regalado el titular del vídeo ¿eh? sí, 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 sí totalmente muchas gracias estaba todo estudiado estaba todo estudiado bueno a ver qué pasa yo tengo muchas ganas de que llegue ese informe de la Guardia Civil de una vez y que empiecen a desfilar uno por uno por el juzgado que vayan pasando y que veamos si declaran no declaran y si declaran que declaran tengo muchas ganas de eso porque bueno se va a empezar a ver un poquito la estrategia ¿no? que va a adoptar cada uno entonces bueno a ver si no tardan mucho muchas gracias como siempre un placer nada hombre el placer ha sido mío nos veremos ojalá nos volvamos a ver en tu canal dentro de unas pocas semanas claro no no ojalá no nos vamos a volver a ver en mi canal claro para la final la final la final hacemos un directo venga un directo y ya está se acabó conjunto así random con toda la gente ¿con todo el mundo? todo el mundo y vamos a la heledera también es la que más grita no te pienses tú que eres tú la que más grita no 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 ha sido un placer muchas gracias por lo invitar gracias a ti gracias a ti hasta la próxima chao 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 chao